Bueno, pues nada. A ver si esta está bien. Sí, el nuevo tecito. Que lo has hecho de forma distinta, ¿no? Un poco, sí. Ha salido... Ok, vale, para dejarlo. Hoy está mejor que ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué has cambiado? He dejado más rato. Y le he puesto más... Más cantidad. Sí. Es que hasta que pillas el punto... Qué guay la peli de ayer. Me gustó, ¿eh? Me gustó muchísimo. Qué guay. Tuviste una idea estupenda. El verla. Es que el cine clásico... ¡Buah! La hostia. Gran Capra. ¡Buah! Pero fíjate, a pesar de ser clásico, es súper actual. ¿Ah, que sí? Del 38. Del 38. Y todo lo que saca. Es impresionante. ¡Buah! Vive como quieras. ¡Sí! Me encantó. ¡Joder! ¡Muy chulo! Si es que habla de todo. Fíjate. Para mí, de lo que más habla es del tema de respeto. Y lo que más me gustó, que yo creo que está un poco vinculado a lo que estamos viviendo ahora, con todo esto de... El estar, pues eso, queriendo cambiar de estilo de vida, sobre todo laboral, salir, no sé, de la oficina... Del 8 horas delante de los venidos. ¡Qué coñazo! ¡Gal Dios! Bueno... Pues eso. Que habla de eso. De... Que la persona pueda desarrollar... Pues eso. Todo lo que... Trae. Sus herramientas. Sus talentos, ¿no? Sus talentos. La secuencia esa es entrar el... El abuelo. Y les ve a los cuatro. Allí. Con las... Máquinas calculadoras del 38, claro. Que está... Y le pregunta... ¿A usted le gusta? Y sin pensar... Y dice... No, que va... Antes le dice... ¿Y qué hace? Calcular. Pero, ¿para qué? Por calcular, por... Para que esto coincida con esto. Sí. ¿Y? ¿Le gusta? No... O sea, hay muchos curros que... Bueno, yo me he sentido así muchas veces en el trabajo, ¿no? Y esto... ¿Para qué? ¿Tienes en ti? ¿Y me gusta? Total. ¿Y para qué hago esto, no? ¿Y qué me aporta? ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta? ¿Y qué aporta? Sí. Bueno. Pero para eso estamos haciendo también nuestros... Virajes. Con los talleres y... La terapia. Bueno. Vas a ver. Saliendo del mundo, ¿no? En... En otra faceta, por ejemplo. Sí. En la laboral. Y de eso habla también... Eh... La conversación, ¿no? El... Que muchas veces no hacemos cambios por miedo. Pues yo creo que también... El... El soltar... Yo por lo menos... Para mí el soltar... El algo seguro, entre comillas... Da vértigo. Sin embargo... Otra parte me dice... Venga. Adelante. Es que esto... Esto ya no... Esto ya no me sirve. Claro. La aurora y eso ya no me sirve. Es que el miedo. El miedo y el trabajo este del que estoy. Ah. No me gusta nada. 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 Me aporta. Me quita más energía que otra cosa. Te da pasta, ¿no? Sí, pero hasta qué punto, ¿no? Que sí, que da pasta, pero... Yo creo que con lo que iniciemos de talleres y cuando ya nos... Nos asentemos y empecemos ahí a... A despegar... Eso se va a cubrir. Bueno. Yo llevo ahí un tiempo en el aire. Ya. Y también la vértigo, ¿eh? Joder. La miradera. Que tú estás en una posición en... En un trabajo de... Que no te aporta. Más allá de lo económico. Y yo estoy intentando... Con esto de... De ser terapeuta. Trabajando en mi página web. Que llevo tanto tiempo, ¿no? Joder. Haciendo lo que me gusta. Pero tampoco tengo ingresos. Y también es una parte de vértigo, ¿no? De... ¡Wow! A mí me admira, Aurora. ¿Cómo lo estás llevando? Ya. Porque... Tú eres la que sufre mis... ¡Ah! ¡Rimena! La que sufro. Ya ves. A ver si... No sufrir es compartir. En todo caso. Y además... Yo aprendo mucho. Con... Pues eso. Con todo este proceso que estás llevando. De decir... A tomar por culo. Esto no lo quiero. Quiero ir por aquí. Y quiero ir por aquí. Voy a ir por aquí. Y al día. Y sin... Sin red. A ver. Yo es que... Aquello que decía también el de la peli ayer, ¿no? De... De cómo nos manipulan a través del miedo. Sí. No me acuerdo exactamente cómo lo decía, que lo decía genial, ¿no? Sí. La chica decía, mi abuelo odia a la gente que nos... Sí. Que nos... No... Que vende miedo, ¿no? Que hace dinero a través del miedo. Eso sí, sí, sí. Y claro... Yo tengo miedo en muchos aspectos, ¿no? Es... Pero... Es que no... Tengo mucha resistencia. Yo no... No quiero que el miedo me acogote. No. Sí. Y... Y es verdad que poco a poco... Pues he ido... Afrontando miedos, ¿no? Poco a poco. Joder. Quiero decir... En nuestra situación hay que afrontar muchos miedos y... También. ¿No? Sí. Como pareja, salir al mundo de la mano es... No te digo. Afrontar... Agresiones y... Claro. Pero... Yo no me quiero quedar... Yo no... Yo quiero vivir mi vida... Tal cual. Con naturalidad, ¿no? Uh-huh. Igual que es en la faceta nuestra de pareja, no... No quiero en el trabajo... No. También quedarme acogotado con el miedo. No quiero. Estar muerto en vida no... A mí tampoco me sirve. Entonces, como hay tanta cultura del miedo y nos quieren controlar tanto con el miedo, ver pelis como la de ayer. Que además es del 38. Es que a mí lo que me dejó alucinar fue eso. Te da un subidón, ¿no? Es como... Alimentar esta parte de... Venga. Venga. Que... Que hay cosas más importantes, ¿no? Que no... No vale pararse ante el miedo. No. Hay que... Claro que hay momentos de miedo. Claro. Pero... Fíjate, la película también trata el tema de... De la red emocional, ¿no? Del apoyo. Todos en la casa hacen lo que quieren y pueden hacerlo. Lo que quieren en el sentido de lo que les surge. Lo que la madre escribe porque le apetece escribir. El... El cuñado toca el xilofón y reparte dulces. Pero... La otra bailando. Cada dos por tres pasando por ahí bailando. Y... 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 Eso que... Eh... El respeto, decías. El respeto. El respeto. Total. El respeto. No. El tema de la red de apoyo. Ah. Que me acuerdo mucho del artículo que te comenté. De... De lo del amor... Compañero, ¿no? Que... Horizontal. En horizontal. Del respeto. La... Me encantó ese... Ese artículo de Picara. A ver si me lo pasas. Sí. Sí, sí. Te lo paso. Es... Es largo. Sin embargo... Es... Es... Es alucinante. Me gustó muchísimo la idea, ¿no? Romper con esas relaciones verticales que hemos mandado. Eh... Es lo heteropatriacal. Que salen, eh. Por mucho que seas consciente y... Por mucho que sea consciente y que quiera cambiarlo... Los llevamos en serio. Sí. Así que... Sí. Eh... En la película sale también. En las relaciones horizontales. Sí. Y no solo de pareja. No. No, no. Entre los miembros de la familia... Claro, hablan del abuelo, pero el abuelo no es ahí un... Es una referencia, pero no está ahí en plan... Yo te digo lo que tienes que hacer, sino... Que acompaña, apoya, respeta... Es... ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y tú cómo te sientes? Ah, pues me parece, ¿sabes? ¿Te gusta? Una de las preguntas que hagas. Sí. ¿Y te gusta lo que haces? Ya está. Sí. Es como que... Buscar la esencia de cada uno y desarrollarla, ¿no? Eso es. Eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Y nosotras somos afortunadas porque... Joder. No tenemos... A ver... Nuestras familias y nuestros amigos y... No hemos tenido ningún tipo de problema ni ningún tipo de... Al contrario, ¿sabes? Que es como... Me acompaña. Una aceptación que... Respeto, ¿no? Respeto. Respeto. Otra vez el tema del respeto. Joder. Sí. La ausencia de crítica, ¿no? Sí. Sí. En la peli también salía el... Cuando la hija se ponía a... A criticar a la ricachona. El abuelo le dice, bueno... Cada uno tiene sus inquietudes y sus... Mmm. Sus aficiones. Cuando dice, ¿usted qué hace? Yo estudio ocultismo. Dice, pues eso es una tontería. A mi abuelo, sí. Hay que respetar. Bueno, es la figura del abuelo, la verdad. Joder. Me mola un montón. O sea, la película... Yo creo que... La voy a ver periódicamente. Porque... Me dio un subidón de... Decir, joder. Ya en el 38 había... Había esta... Esta corriente. Yo tenía miedo... Porque como es una película tan antigua, ¿no? Que... Tienen otros ritmos. Otra forma de contar las cosas. No. Yo te miraba de hace en cuando, digo... Igual se aburre. Pero ya te vi que estaba ahí... Enganchadísima. Para nada. Para nada. Es que... Todo lo que trae... A colación... Es súper interesante. Mmm. Coño, si hablan de energía eléctrica. Digo... Solar. Solar. Pero no me acordaba de la peli, tía. Y me dejó... Flipada también. Sí, sí. O sea... Y la idea cómo la acoge, ¿no? Nosotros queríamos saber... Las máquinas que están en la hierba... Que atraen la luz solar. Yo, joder. En el 38. Ya sacando esto. Guau. Guau. Además que lo... Lo cuenta de una forma así poética, ¿no? El verde ese... ¿De dónde? ¿Por qué la hierba es verde, no? Porque las prendas son... Es un toquecito poético. Sí. Que me moló. Vale, pues periódicamente la vemos. Sí. Pues la podemos comprar y todo. ¿Tú crees que la tendrás en algún sitio? ¿En dónde ves? Sí. Seguro. Yo creo que sí. Sí. Incluso, si me ocurre... Podemos mirar a ver si hay algún estuche de... De Fran. De Fran. De Fran. ¿Eh? Fan de Fran. Ya te digo. Hombre, porque lo de ellos vivir es la más conocida, yo creo. Sin embargo, luego hay otras que... Porque también. Sí. Vale. Bueno, y cuando vayamos... ¿Te han gustado? ¿Estaban buenas las fresas? Uh-huh. Que estas son nuevas, las compramos. Uh-huh. Que también podemos ir mirando para... Ropa para la boda de tu sobrino. Ah, ahí te dirás. Sí. Bueno. He dado telezón, telezón. Pero bueno. Chino con vaqueros y ya está. Bueno, lo dijeron ellos, ¿eh? Le puedo decir que yo lo tomo al pie de la letra. No me vamos a... Una pamerita, ¿no? Bueno. Ya viste la cara que pusieron. Ay, bueno. Pamela. Mmm. No, pero si he tocado, sí. Dijeron que he tocado, sí que... No, que he tocado. Hablando... No sé. Bueno. Pues también. Vamos a... Luego si quieres. Vemos a ver si hacemos esta tarde o... O algún día. Sí. Hombre. Falta todavía, ¿no? Sí. Falta todavía, ¿no? Que yo me conozco y... La semana antes... Todavía no he comprado nada. Bueno. Pues abrimos el armario y lo que haya. Si lo importante es estar... ¿No? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues... Qué guay que te gustara la peli. Qué guay que te gustara la peli. Mmm. Sí. Además, fíjate... En lo que hablaban de... De lo del miedo. De meter miedo. Esta peli... No hay nadie que rescate a nadie. Cada uno se rescata a sí mismo. Y no hay... No hay sensación de... De necesitar defenderse. Sencillamente en el momento, pues se adaptan y van... Viviendo con lo que sea. Sin embargo ahora... Todas las series y todas las películas son... Pues en plan... Que vienen malos y no estén los que defender. Es verdad. Sí, Lúcia lo hago, ¿no? De por qué no ponen estas pelis. Yo pensaba que era porque eran en blanco y negro, pero... Sí que ahí hay una cuestión... De... De no despertar, ¿no? De... Más de la cultura del miedo. De lo que venimos hablando. Sí. Me gusta que... Que aparece una... Un psicópata en tu vida que te persigue... Tienes que salvar y... Guau. Alguien que te ha engañado... Los culebrones, las películas estas... Tiene que venir el machote y salvarte... Sí, porque por ti sola no puedes... No puedes... No puedes... Es... Tonto la y no... No puedes... Tiene que venir... Tiene que venir él a salvarte. Total. Está todo buenísimo. ¿Y qué tal has dormido? Como un lirón. Sí, ¿no? Sí, también ves pelis así... Te vas o no otra cosa a la cama, ¿no? Después descansas... Sí. Vamos, yo descanso y a tope. Para el mañana siguiente, ¿no? Sí, porque... Joder... Volví del gimnasio con el... Bum, bum, bum... Ese... Es que... Yo voy al gimnasio a hacer gimnasia... No tomas una copa, te lo juro... No. La música esa es... Es que... Puede tener que ver con la idiotización, ¿no? ¿No? Esa música idiotiza, ¿no? Bum, 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 bum... A mí me... A mí no me gusta, pero... Tanto para... Para idiotizar... Yo creo que es para... No sé... Un tipo de música. Bueno... Pues lo diría que es para idiotizar, ¿no? Y en el gimnasio yo creo que además la utilizan para... Como dar cañita a ese estilo de... Para que tú... ¿Para tú puedes? Mmm... Vamos al machote... Para que los que paren... Que menudo grito dan... Que tengan ahí fuerza... Madre mía... El otro día... Uno... Estaba levantando cuantos kilos... Que me dejó flipada... Es que es una barbaridad... 75 kilos... Digo... ¿Para qué? Bueno... Para mí eso es machacar el cuerpo... Total... No falta tener respeto, ¿no? Sí... Hacia el propio cuerpo... Claro... Levantó tres veces y lo dejó... Digo... Normal... Poco peso... Y poco peso... Pero... Que hicieras el... El movimiento... De forma lenta... Y te digo que se nota, ¿eh? Vamos... Yo lo noto... Que el hacer así... 15 veces... No es lo mismo que hacer así... 15 veces... Ya... Me sienta genial a mí... En el gimnasio... Hombre... Se quita mucha... Tú que estás 8 horas... No... Eso es... Estirar el cuerpo... Conectar con él... Te ha empezado en la música... No... Volver a ti... Haciendo una... Esta intelectual... Y alienante... Cualquier actividad física... Así reposada... Te... Como que te vuelve a... Tu cuerpo... A retomar el poder... No... Por lo menos a mí me pasa... Y como... Ay... Vuelvo a casa... A mí me centro un montón... Pero un montón... Por eso... Porque... Me voy... Voy notando que... Que voy... Tensa... Que si no paro y lo veo... No me doy cuenta de que voy... Tensas... Claro... Y sin embargo... Haciendo ejercicios... Y luego estirando... Ay... Estirar a mí... Pfff... Va... Me da su milón y todo... Yo creo... Hay que ver... Un... Chute... El estirar... Sí... A veces... Cuando vuelves a estirar... Vuelves con la cara de... Parece que te has fumado algo de... No... No... A ver si lo sigo haciendo en la... En la oficina... Porque... Está tanto tiempo sentada... Llega un momento que me duele la espalda... Me duele las piernas... Y son diez minutitos... Con que lo hagas diez minutitos todos los días... Lo noto... Además lo recomiendan... En la... En la prevención de riesgos laborales... ¿No? Parece... Estirar... Vamos... Yo cuando estaba en la oficina... Vi allí carteles de... Ponte a estirar así... Ponte a estirar... Claro... Lo que pasa es que no veías a nadie... Ponte a hacer ese... ¿Qué haces? Que... Que... Que moderna tu oficina... En la mía... Ya ves tú... Pasamos frío... Y nos han dicho... Que está estropeada... Y que además... No van a poner soluciones... Pues ya... Sí... La mía... Pues nada... Alegría... Con abrigo... Sí... Bueno... Como... Como... Como voy en la moto... Voy... En cebolla... Yo... No... Yo... Yo paso menos frío... Que cualquiera de las que están ahí... O creo... Ya ha quedado poco... Mira... ¿Eh? Ya ha quedado poco en la oficina... Me hace ilusión pensarlo... ¿Eh? Claro... Además... Como... El otro día... Este día en la... En la caracola... Me quedamos tan contenta... Fue muy bonito... Buah... Fue precioso... La carita con la que se fue... Se fueron las chicas que vinieron... ¿Verdad? Sí... Como que... Llena... Tiene que ver con... Yo vuelvo a la peli... Con esto de... Conectarte un poquito contigo... ¿No? Y... Ver una parte allí de ti... Que... Como eres tú en el mundo... Como... ¿No? Y lo que quieres... De alguna manera... Lo que quieres... Descubrir... Una parte... Ojo... Fue muy guay el taller, Jimena... Yo... Me... Me encantó la sensación... Sobre todo el... El... Suena como que... Yo... Haciendo el taller... Que... Me puse a la tarea... Y después... La sensación de... He sido capaz... Buah... Eso es... Buah... Es... Mira... Respiro... Respiro... Un... Una boca nada... De ese seno... Ha sido... Y no solo has sido capaz... No... Yo por lo menos... Mis sensaciones... He sido capaz... Y... He hecho algo que me... Que me ha llenado... Algo que le... Le... Le he encontrado el... Para qué... De sentido... No... Tanto hacia adentro... Como hacia afuera... Que me aporta a mí... Lo que tú decías antes... Me aporta a mí... Y aporta... Al mundo... Y... La verdad es que... Esa sensación... Yo no sé tú... Pero yo estuve dos días ahí... Como... Uh... Sí... Sí... Y... Claro... Yo quiero hacer algo así... Siempre... Yo quiero seguir haciendo... Talleris... Además... Tenemos... Buenas ideas... Y... Las vamos ahí... Poniendo... En práctica... Sí... Sí... Me hace ilusión... Y también vértigo... Claro... Sí... A ver... Ahí... Bueno... Yo creo que la combinación que hemos encontrado... Tanto... Del... Contenido... Como también... El trabajar juntas... Esa... Esa era otra... Sí... Es verdad... Yo... Tenía allí mi... Gloop... Claro... Porque una cosa es como pareja... Y otra es... Trabajemos juntas... En algo... Sí... Sí... Sin embargo... Yo... Me sentí muy a gusto... Trabajando contigo... Y... Y... Yo creo que nos complementamos... Muy bien... Sí... A la hora de... Trabajar... Y de... De... El... El... Haciendo el... Vamos... La evolución del trabajo... Del taller... A mí me pareció que... No nos pisábamos... No... Que... Complementábamos lo que una... Y otra... Decíamos... Sí... De hecho yo... Estuve hablando con una de las chicas que vino... Y... Lo... Uno de los puntos fuertes fue ese... En... El equipo... Y como... Ah... Como... Trabajábamos las dos en... En equipo... Como nos íbamos... Complementando... Y aportando... Sí... Sí... Fue una de las cosas que más valoró... Ah... Joder... Pues si... Lo noto y ya... Yo tenía sensación de haber estado yo a gusto... Pero... Claro... Eso visto desde fuera... No lo sé... Pero sí... Sí... Lo valoro como... Como... Sí... Lo de la ecoterapia tú y yo... Uno de los puntos fuertes del... De... De taller... Y... Claro... Fue como... Guau... Qué guay, ¿no? Qué bueno... Sí... Sí... Me... Me alegra... Que lo hayan percibido así... Porque... Joder... Sí... Una es la... Sensación propia y otra... Que te lo digan desde fuera... Claro... Joder... Qué bueno... Mola... Jajaja... Sí... Una es la... Pues eso... La Gilina pareja... Gimina Bruna pareja... Gimina Bruna... Trabajando juntas, ¿no? Ajá... Que eso puede salir chispas o... Bueno... Yo creo que tú y yo... Eh... Si... Si... Si algo empieza ahí a... A torcerse... O vemos que no... Funciona... Vamos a ser capaces de... De hablarlo... Sí... Eso... Yo también... Eh... Como que me... Di el paso de fe... Porque pensé... Bueno... Esto... Va... Si... Si no funciona... Vamos a ser sinceras... Y vamos a... A decir... Oye... Mira... Que yo te amo y... 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 Y no... En el tema del trabajo no... No fluye igual... Hombre... Yo creo que en ese sentido... Tenemos claras nuestras prioridades, ¿no? El primero es la relación de pareja... Para mí, por lo menos... Total... Para cuidarla... Y bueno... Si el trabajo funciona bien... Si no, ¿no? Sí... Sí... Cuidado de... De la relación... Claro... O sea... La prioridad de decir... Bueno... En vez de... Para... O sea... De... Estar detrás del miedo, ¿no? De... Dios... Si le digo esto... Lo mismo... No... No... No, no... No, pero... Ya he comprobado que eso... Eso en esta casa no pasa... No... Podemos hablar... No... Nos cueste... Con su calidad y respeto, ¿no? Claro... Nos cueste más, menos... Al final... Llegamos a un... A un punto de... De acuerdo... Sí... Sí... De acuerdo... Sí... Es muy bueno... Cambiando de tema... El... El... El miércoles... Tenemos teatro, ¿no? El miércoles... Vamos al teatro... Sí... El... Sí... El lunes... Yo he quedado con las chicas de teatro... Sí... El miércoles... Vamos al teatro... Aquí... Al centro dramático... Vale... O por cierto... El otro día... Me crucé con el actor... Joder... Como mola eso... La calle Amparo... Y digo... ¡Uy! Te vamos a ir a ver... Ya te ha pasado varias veces... Claro... Es que aquí... Claro... Sí... O van a ensayar... O salen a ensayar... O van a ver... Mola... A mí me gusta mucho... El... El ambientillo del barrio... En ese sentido, ¿no? Que hay mucho... El teatro bulle... Corre por las calles... Y eso me encanta... Sí... Me encanta... Sí... Sí... Cuando fuimos al... Teatro del barrio... A ver a... Criaturas del aire... Sí... ¿Te acuerdas? Que teníamos hambre... Nos pidimos ensayar... El de... Un bocata de nocilla... Me encantó... Eso fue muy divertido... Sí... 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 ¿Qué actor estaba aquí...? El Serienope... El Serienope... El Serienope... Que nos dijo... Nunca había visto a nadie disfrutar... Un bocata de noquillas... Y el que hacía años... El que no me comía un bocata de noquillas... Estaba eso... Que te cagaba... Es que nos dicen... No esperar mucho... Ah... Por el bocata... Sí... Sí... Y además con las pizzas de que empezaba... El conciete algo... Es verdad... Un bocata de chocolate, chocolate, chocolate... Joder... Pues sí... Mola mucho... Hay un montón de cosas... Y yo creo que las estamos sabiendo... Disfrutar... ¿En el barrio? No... Sí... 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 Los barretillos... No... El... Bueno... Ya solo salir a la calle es un... 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 No sé... Una excursión a través del mundo... Toda la gente que ves pasar... Ya te digo... Ah... Las vestimentas... Un... Viaja a la ONU... A la ONU... Sí... Uno... Y... Y... Muy bien... Bueno... Fíjate... Las veces que hemos tenido... Tú y yo ahí... Algún... Desencuentro... Con... Algún... Con el típico baboso... Sí... Era... Era... Producto Nacional... Sí... 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 Es verdad... No... No me había dado cuenta en eso... De eso... Jimena... ¿Ves? Sí... Es verdad... Bueno... Pero... Ha sido ocasiones puntuales... Sí... Han sido pocas ocasiones... Aquí... Sí... Vivimos... Bien... Yo me encuentro muy a gusto... En el barrio... Desde que estamos viviendo aquí... Ha sido... Un par de ocasiones... Nada más... A mí vamos... Las he recordado por eso... Por lo que estábamos hablando... Pero... Han sido muy poquitas ocasiones... Mmm... Una vez un borracho... Y el otro... Es... El de la bicicleta... Ya... Bueno... Fíjate... Desde que estamos aquí... Eso no es nada... Y luego cuando hemos salido de viaje... Jamás... Hemos tenido ningún... No... Fíjate... El otro día que estuvimos por ahí... En la mancha profunda... Bueno... No... No... Nada... Nada... Tan tranquila... Sí... Con nuestras manitas... Como siempre... Intentando de los viajes... Uy... Qué bien... Me siento ese fin de semana... Bueno... Ese... Ese sábado... Porque no fue fin de semana... Pero... Fue un respirar... Que... Yo no... Es que si quieres ver el horizonte... Vete a la mancha... Porque... No... Tú eres la actors... Es que te van a acerir... No... Y... Vete a caer... Desde tu 21... Vete a... Y... ¡Vete a... Vete a...